¡Hola chicos! Vamos a ver demostración por contradicción. ¡Yay! Bueno, cuando queremos demostrar que un enunciado P es cierto, utilizando contradicción, lo que haremos es ver, verificar que no P es falso. Para hacer énfasis en que no P debe ser falso al escribir que vamos a llegar a algo absurdo, algo terrible. Entonces nos vamos a enojar mucho con no P, pero vamos a estar felices porque habremos demostrado que P tiene que ser cierto. Pues bueno, lo que toca es ver un ejemplo. Vamos a empezar por leer bien nuestro enunciado. Sea A igual a la somatoria de A1 hasta A, N, dividido entre N, el promedio de los números reales A1, A2, bla, 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 hasta A, N. Y nos dicen, demuestre por contradicción que existe un I, o sea un subíndice de estos A, tales que A I es mayor o igual que A. Vamos a empezar con un ejemplo de esto. Recuerden, el ejemplo no es una demostración, pero nos ayuda a saber qué es lo que estamos persiguiendo demostrar. Entonces yo me considero A1 igual a 7, A2 igual a 5 y A3 igual a 9. En este caso yo consideré números enteros, pero pudieron haber sido cualesquiera reales. Y luego dice que A, A mayúscula, es la somatoria de estos Ais, o sea va a ser A1, que es 7, más A2, que es 5, más A3, que es 9. Todo esto va a estar dividido entre N. ¿N quién es? Pues N es la cantidad de A's que tengo, o sea de números, un número, dos números, tres números. Entonces esto entre 3. Y si fijan es el promedio que usan durante su vida siempre para promediar calificaciones. Y bueno, hacemos esta suma, 7 y 5, 12 y 9, 21. Y esto va dividido entre 3. 21 entre 3 me da 7. Entonces bueno, aquí tengo que el valor de A es 7. Y lo que dice mi enunciado es que existe un subíndice I tal que A I es más grande que el promedio. Y pues sí, miren, aquí A3, que es igual a 9, es más grande o igual que el promedio, o sea 7. ¿Sí? Entonces va de nuevo esto que es un ejemplo solo nos sirvió para visualizar qué es lo que queremos, ¿vale? Y ahora sí vamos con lo divertido, la demostración. Entonces nuestro primer paso es suponer que el enunciado es falso. Ahora nos toca negarlo. Para negarlo, pues hay que agregarle un no en algún lado. El enunciado original dice que sí existe un I tal que A I es mayor o igual al promedio. Nosotros vamos a suponer que no existe A I tal que A I sea mayor o igual que el promedio. Bueno, y esto significa que para todo I del 1 al N, A I es estrictamente menor que el promedio. Acuérdense que la negación de mayor o igual es menor estricto, ¿ok? Y bueno, aquí observemos que si A I es menor estricto que A para toda I del 1 al N, entonces esta sumatoria de los A I es menor estricta que en vez de sumar cada A I voy a sumar A. Y bueno, tengo N es A I, por lo tanto voy a sumar el promedio, o sea, N veces. Y bueno, si sumo A N veces, ¿qué obtengo? Pues A multiplicado por N. Y bueno, ahora vamos a recordar quién es A. Y a calcularlo, A dijimos es igual a las sumas de los A I entre N. Pero ahorita dijimos que esto de arriba era menor que quién? Era menor que A N. Por lo tanto, pues yo puedo dividir esto también entre N. Y la desigualdad se va a cumplir porque dijimos que la suma de estos es más chica que estos. Y abajo estamos dividiendo entre el mismo número. Y ahora chicos, toca hacer la observación del año. ¿Quién es A N entre N? Pues es A. Y aquí ya tenemos nuestra mega contradicción. Imposible. Bueno, ya la tenemos, pero hay que decir quién es. Está en este renglón. Empezamos con A y luego dijimos que es menor que A. Pero eso es imposible. Y es que es imposible que A sea menor que sí mismo. Un número que cumpla eso no existe. Por lo tanto, ya tenemos aquí nuestra contradicción. Por lo tanto, el enunciado no puede ser falso. Se concluye que tiene que ser verdadero. Cierto. Entonces, ¿ahora qué sigue? Pues que nos pongamos felices. Y bueno, también ponemos nuestro cuadrito ya que ya acabamos la demostración. Nos vemos chicos. Espero les haya gustado.